La idea que tengo ahorita y que hace unos días la estaba pensando era, este año la verdad no quiero sacar un disco porque no siento como tener en la cabeza el material para hacer un disco, ¿sabes? Lo que tengo planeado hacer y yo creo que es muchísimo más fácil, o sea, por lo menos para mí, es hacer por lo menos tres o cuatro canciones por mes y subirlas en un EP pequeño que se llame como el nombre de cada mes. Ok, un calendario de RGO. Algo así, unas tres o cuatro canciones al mes con algo que me vaya pasando en el mes, ¿sabes? O sea, igual no me gusta. Como para ir haciendo, carburando lo que se viene, pues. Ajá, sí, ¿sabes? O sea, cantidad hace calidad. Porque sí tenía planeado hacer un disco, pero ya después así como que me detuve en frío y dije, o sea, realmente ahorita no tienes las ideas como para montarte un disco y un disco bueno. O sea, porque yo después de Precambrico lo que quería hacer era subir otro EP que teníamos ahí de ocho canciones, que de hecho está grabado, nada más se faltan de mezclar creo que unas cuatro. Y este, y ahí está, no, son siete canciones, faltan mezclar, falta de mezclar cuatro. Entonces ahí están, ¿sabes? Están en la computadora, igual de esas cuatro a lo mejor todavía salen dos. Ahorita vamos a sacar tres el 31 de enero y este, y a lo mejor todavía salen otras dos que están como por ahí en stand-by, ¿sabes? Entonces, entre ellas igual sale una octava que teníamos planada como para un bonus track, que era una balada. La canción entraba así como de que directo al coro y es que, ¿qué clase de persona sería yo si me interpongo? Y de repente se iba así como de que a un versito y cerraba otra vez con el coro. La sentí vacía, le escribí un poema al principio para como montarla sobre el poema y de repente del poema entras a la canción. Nunca lo había hecho. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes así? Me puse a analizar cómo era la estructura de un poema y cuando me sentí como listo, me vino la idea y dije, prestas. Güey, la neta, un poema no es muy diferente a una batalla free. Sí, sí, sí. O sea, igual tampoco fue como de que me sintiera muy desubicado y muy fuera de mí, ¿sabes? Sí, sí. Pero pues dije, güey, o sea, ya sabiendo, teniendo esos conocimientos previos, lo hice. Que hay gente que piensa al revés. Sí, 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 sí. O sea, que hacen poemas y de repente se vetan al free y ya traen también como que esa estructura, ¿no? De saber a qué van a llegar. Yo siento que es la gran facilidad que tenemos nosotros los que improvisamos, ¿sabes? Que a lo mejor a mucha gente le cuesta mucho trabajo imaginarse un concepto y uno así como de que, brother. Sí, mola, cabrón. En una batalla yo lo tengo que pensar en menos de 10 segundos, ¿sabes? Mientras estoy hablando, ¿no? Ajá, sí, sí. Mientras estoy hablando estoy así como de que, ¡fum! Hola. Sí, sí. Tenemos como ese plan y te digo, es como de que sacar un 3, 4 canciones, a lo mejor 5 y quizás hasta más, ¿sabes? O sea, porque nunca he frenado mi proceso creativo. Yo siento que si escuchas un beat, te late y lo quieres prender, es como que en el momento. Porque, ¿sabes? A mí me pasa mucho de que en el momento a mí se me... Yo escucho las fases de cada beat y de repente digo, aquí va el coro. Este es el coro y la tonada del coro está... Y ya, ¿no? Como que de repente primero lo tarareo y ese es un consejo que a mí me dio el Ariel, allá de la Ciudad de México, Lari Carrillo. Este, agarré como que ese consejo. Tarareaba, tarareaba, tarareaba. Ya cuando sentía que tenía como la tonada, lo escribía y ya después me ponía a tararear los raps. Y cuando tarareaba los raps, igual, otra vez, así, ¿sabes? Pero es de audios. O sea, escribirlo en audio y me voy a escucharlo y dices... No, 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 todo en mi cabeza. Es asco, dije. No te pasa que lees algo y que dices, ¿qué pedo? ¿Qué se me ha pasado? ¿Y cómo sales de eso? O sea, o nomás lo dices, no, pues ya ni peor. No, o sea, como que... O sea, te lo tarareo tanto, 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 tanto que como que de repente empiezas con una idea bien absurda, pero al final lo terminas aterrizando en algo. Ok. O sea, te tienes que aventar como cinco minutos, diez minutos. O sea, a lo mejor en una parte, ¿sabes? Cuatro compases a mí me toman a veces hasta un día, ¿sabes? Y es así como de que... Y es como de que... Ah, no, güey. Es que así no va. Tiene que... Al final tiene que bajar o no sé, algo, algo, algo. Sí, tiene que haber un recurso en el extra. Algo que digas, güey, este vato entró haciendo algo y terminó haciendo algo, ¿sabes? O sea, porque así es como yo lo pienso. Y ya, güey, al final, ¿sabes? Como que termino haciendo eso. Entonces, al no limitar mi proyecto creativo, güey, o mi... como el tiempo que tengo de creación, puedo hacer más canciones, ¿sabes? O sea, hubo un tiempo en el que neta estaba en Guadalajara y escribía tres o cuatro canciones por día. Así como de que de repente... Nomás para agarrar callo, pues. Ajá. No, no, no. O sea, no era como... O sea, lo tenías como recurso práctico, ¿no? Ajá, como que decir, ¿sabes qué? Me gustó esto, lo voy a escribir y ta, 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 ta. Lo sacaba. Lo terminaba. Hubo canciones que obviamente no grabé. Hubo otras que sí grabé. Las que grabé nunca salieron. Y así, ¿sabes? O sea, como que siempre rebotando de un lado para otro. Yo creo que a todos los rappers o a todos los artistas les pasa que grabas algo y grabas algo que jamás va a salir. Sí. O grabas algo que dices... Sí, no me acuerdo quién me contó que un güey que él escuchaba hizo un disco de 10 rolas e hizo 100. O sea, y no sacó 90 rolas por sacar 10 nomás en el disco. Es como, qué pedo, güey. Nunca vamos a saber qué pasó con las 90 rolas, güey. Ajá, o sea, 90 rolas ya es una carrera. Es una carrera amplia, ¿sabes? Sí, ya, ya. En 90 rolas estás hablando... Ya son varios discos, güey. O sea, puedes hacer 5 años de música sin problema, güey. Y eso todavía descartando las que no te van a gustar. Pero también, o sea, como tú decías, güey, depende de cada quien la calidad de lo que quiera sacar a la luz, güey. Exacto, exacto. Yo te podría preguntar ahorita, ¿qué opinas tú de eso? De hacer rolas, de que 5 rolas... Sacar 3 discos en un álbum, por ejemplo, Bad Bunny, güey. O sea, ¿tú ves realmente como que una... Un reflejo de la persona que es si saca rolas constantemente? O sea, que, oye, pues a lo mejor a mí me toca pensarle, carburar, entrar en un trance, güey. O sea, conceptualizar una idea, transformarla, saber cómo quiero mostrarla para luego ir a producirla. Y en la producción todavía meterle más. Y entonces ese proceso a mí me lleva de que 5 meses, güey, para sacar una rola o llevarla bien, güey. O a lo mejor 3, 2. Y a ti, güey, haces 3 rolas en un día y ya sacas un disco cada mes, güey. Es como que qué pedo, ¿sabes? Es que yo siento que es como que depende de cada quien y su proceso creativo, güey. Hay gente que agarra un ritmo. O sea, por ejemplo, a lo mejor para cualquier freestyler podría ser muy fácil hacer un disco, ¿sabes? Nada más como de que agarras... Sí, acá de que voy a hacer un disco de frutas, güey. Te puedes montar un beat, güey. Y te montas un beat y te pones a improvisar, güey. Sí, cada disco de carro. Cada rola es una fruta, ¿no? Y ya te pones como freestyler, pero ya sabes de dónde sacar, güey. Te grabas mientras improvisas sobre un ritmo, güey, con un ritmo super X. Como Lil Wayne. Ajá, y si te gusta lo que dijiste, lo sacas. Total, ¿sabes? O sea, y de ahí te puedes aventar... O sea, güey, te puedes aventar 10, 20, 30, 40 freestyles de 3, 4 minutos todos los días, güey. Sí, güey. O sea... Y ya trabajas un año en un día y no me cae. Ajá, sí, 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 güey. O sea, puedes hacer muchísimas cosas. Obviamente, ya, si tienes tantita cordura y amor propio, pues descartas lo que no te guste, güey. Sí. Y dices, ah, ok, aquí le di más chido, güey. Y pues ya, ¿no? Eso igual y lo entregas al público. Sí. Hay gente que no, güey. Hay gente que se detiene. Hay gente que dice, ok, a mí me gustaría entregar algo. Por ejemplo, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, de mucha gente que hace freestyle y que escribe canciones es que muchas veces las personas se dedican a ver las canciones como hacer freestyle. Y yo no lo veo así, por ejemplo, ¿sabes? O sea, yo hago freestyle. Hay gente que busca lo mismo que en el freestyle. Clavar cada cuatro y hacer un punchline. O sea, construir. O muchas veces he escuchado freestylers que rellenan en sus canciones, güey. O sea, un relleno en el freestyle es un recurso súper común porque te ayuda como para construir y atacar a tu rival. Sí, para hacerte tiempo, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo podría haber una persona que va entrando, güey, darse cuenta de que están haciendo relleno? Ah, porque muchas veces, o sea, no sé, güey, te podría poner de ejemplo mi caso, ¿sabes? Que yo cuando yo sé que tengo como una idea así, pero necesito desarrollarla y tantito tiempo para pensar en mi cabeza, yo me aviento un rellenito acá, mamador, de, eh, ¿sabes qué? Soy el mejor porque voy a poner tu carne en el asador. Y ya de ahí, güey, ya con esos dos compases que te agarraste el tiempo y ya te diste el tiempo de pensar, ajá. Y ya de repente, ¿saben por qué este vato no sé qué chingado? Sí, es un mamador. Ajá, sí, Simón, güey. Y luego un cuatro. Sí, explota, güey. Y tu mamá, ajá, Simón. Sí, güey, ¿sabes? Entonces, eh, pero hay gente que eso lo hace en una canción, bro, güey. Ok. Y, ah, no, hacerlo en una canción a mí, para mí, son horribles, ¿sabes? O sea, es como de que, brother, neta, neta, te aventaste un relleno en una canción. Todo bien, o sea, yo entiendo que hay construcciones. Entonces, el reggaetón sería por relleno, güey, o como... No, 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 o sea, es que... Es que también hay de escritor a escritor, güey. Ok, ok, ok. O sea, por ejemplo, escucha a Kendo Kaponi, y Kendo Kaponi es de esos pocos vatos que escribe clavando cada una, ¿sí? ¿Sabes? O por lo menos tiene construcciones, güey. Y va llegando algo también, ¿no? Sí, 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 sí. O hay otros vatos que... Que ni de pedo, güey, ¿sabes? O sea, igual que meten rellenos. O sea, no son freestylers, pero igual meten rellenos. Pero, pues, por lo general, a los reggaetonores les escriben sus canciones. Entonces, sí, sí. Por ejemplo, hay una rola que me gusta mucho de Coscuyuela, güey. Ese vato igual escribe sus canciones. Que se llama Baby Boo, güey. Y así como que de repente, pum, entra un cambio bien arrasante en el beat, güey. Y entra este vato con una variante al flow que tenía en toda la canción. Y de repente dice, sí, ella cocina, cómo camina. Puedes montar un restaurante y vivir para siempre de las propinas. O sea, güey, carnal. O sea, y de repente de ahí empieza otra construcción, ¿sabes? Con sonoras en el gimnasio, negro su pelo lacio. Ya no se merece un apartamento. Se merece un palacio y no sé. Y de repente, pum, otra vez cambia, ¿sabes? O sea, el vato no está rellenando nada. Todo es parte de su misma construcción y lleva un hilo, ¿sabes? O sea, todo bien. Para mí así es como... Tiene más trabajo, ¿no? Ajá, como va una canción, ¿sabes? O sea, con un hilo, con una construcción. Si vas a decir algo en una canción, pues yo siento que tienes que ser conciso. No tienes como por qué meter partes que no van, ¿sabes? Porque imagínate que estás echando una rola y yo de repente diga... Porque sabes que yo soy el mejor. Sí, la rola trata de tu ex te engañó, güey, ¿no? Ajá, güey, sí, güey. Sí, que estás triste, ¿no? Sí, porque sabes que yo soy el mejor. Qué culera, me engañaste con otro, cabrón, güey. Sí. O sea, igual a lo mejor hasta va de la mano, ¿no? Pero hay gente que hace cosas así. Depende del contexto, ¿no? Ajá, sí, güey. El decir yo soy mejor, ¿no? Sí, güey. O sea, la banda está rara, güey, ¿sabes? Ok. Entonces, o sea, yo siento que es como un poquito lo que falla en la música, ¿sabes? Sí. Que mucha banda tiene esa monotonía para escribir. Que mucha banda tiene como ese atrofio mental de decir, en mis tiempos era mejor. Sí. Que fue hasta el reggaetón, no me gusta. Sí, arriba metálica, pongan caifanes. Arriba metálica, pongan caifanes. Sí. Quiten a Van Bon y ojalá lo quemen. Sí. Cosas de ese tipo. Perdí la fe en la humanidad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Perdí la... Perdí la fe en la humanidad. Sí, güey, esa.